El borracho le dice, buenas noches, buenita, sexy ella, hasta se acomodaba las chichis. Traigo 50 pesos, ¿qué completo? Y le dice la señora agarrando el billete, dice, completas la mamada del pingüino. Le dio el billete, la señora lo agarró, se lo enrolló y se lo guardó abajo de una chichi. Y lo recargó. El güey quedó así, como la mamada del pingüino. La vieja se hincó y el güey esperaba algo, le bajó el pantalón con todo el calzón, se los enrolló en los talones y se echó a correr. Y el güey, ¡mi 50 pesos! 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 ¡No, no, no! ¡Venga dijo, ¿verdad amigo? En general con excelentes comediantes en el mejor manual. La Comedia Show, la Comedia Show Live.